Bailadito Estoy bebé en mi barrio, mi cantina preferida Estoy bebé en mi barrio, mi cantina preferida Por una poca que grata, que ha desplazado en mi vida Bailadito Cuéllate por amor, voy hacia donde se ha ido Déjame el alma triste, en mi corazón querido Déjame el alma triste, en mi corazón querido Amigo Castillo Toma la cerveza, no te cortes las leyes Y después vamos al menado con carne Yo fico en días tomando, refugiando la costella Mis amigos me dicen Oye Francisco ya no tomes Por una riosa y canigrana Yo llego en días tomando, refugiando Yo llego en días tomando, refugiando la costella Yo cuando estoy saliendo, y en noche a tu sueño Yo cuando estoy saliendo, y en noche a tu sueño Mis amigos me dicen Mis amigos me aconsejan, caballero y su Mis amigos me aconsejan, caballero y su Mis amigos me aconsejan, caballero y su Y en noche a tu sueño, me aconsejan, caballero y su Y en noche a tu sueño, me aconsejan, caballero y su Les gusta que querida Tírate en arriba Aquí para que nos cambie Ay, ay, ay Para qué sufrir compadre, para qué sufrir con amor Si nos vamos a Río Seco, arriba San Marcos Y mi compadre Johnny Maniña, la gente de Juan Camarga Que bonito se baila, David Machuta Por San Marcos, la gente de Corozón humilde O no, o no, levanta la palma arriba Y la palma, y la palma, y la palma arriba Palma, palma, palma arriba, palma, palma arriba Que bonito Cha, 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 cha Que bonito se baila Con tu vecina Martín Pira Y nos vamos a recorrer al Perú, querido Conquistando corazones La alegría de tu vida ¿Dónde están los cerveceros? Le van de la cerveza Le van de la cerveza, arriba No sé qué me pasa Cuando estoy dentro de las bellezas Me vuelvo medio lodo Todos los días abrazao de mi cervecita Ya no hay remedio, compadre Esta vida que yo llevo Salud por ella Salud por ella Ya no tiene medicina Esta vida que yo llevo Ya no tiene medicina Yo me acuesto en mi canita Y amanezco en mi vecina Yo me acuesto en mi canita Y amanezco en mi vecina Yo no lo hago por defecto 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 Se las juro todavía Ser la enfermedad que tengo Me habrán hecho brujería Ser la enfermedad que tengo Me habrán hecho brujería ¡Adiós cervecita! ¡Mamilia Machuca, Salud, maestro! ¡David Machuca! ¡Por San Marcos! ¡Johnny Mariña! ¡Por Bautamarca! Se une a las dos fuerzas Para el progreso De nuestra tierra querida ¡San Marcos y Bautamarca! ¡Báilalo, báilalo! Yo no sé qué me sucede O cuál será mi castigo Y yo no sé qué me sucede O cuál será mi castigo Será más el cervecero Pero menos tormentero Será más el cervecero Pero menos tormentero ¡Báilalo, báilalo, 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 báilalo! ¡Báilalo, báilaal einer! Y ahora quiero casarme Te deja las huevutas Porque tú tú capas Porque tú siempre conmigo ollas duerme a las nidas ¡Fantas! Ahora quiero casarme, con las caras bonitas Yo siempre lo vivo, ay, yo duerme cuando pido Se siente la diferencia La experiencia musical de Martín Piedra Para mi amigo Saigo Y mi amigo Johnny Johnny Marinas arriba Dormir en cama ajena, yo me estoy acostumbrado Y si ya no estoy vicino, no me voy a seguir gozando ¡Cuánta hercita! Dormir en cama ajena, yo me estoy acostumbrado Y si ya no estoy vicino, no me voy a seguir gozando ¡Qué bonito toma las chicas, a ver! Con la cervecita arriba ¡Mueve la cintura, mueve la cintura! Arriba la alegría Buenadito Salud, jovena ¿Dónde está mi amigo? Salgo De la mano, buen chato, mi niña Y la palma, y la palma hasta arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba Y la gente de corazón Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando ¡Qué bonito! ¡Bailadito, bailadito! ¡Zapatradito! ¡Para Lidia Burrugarra! ¡Feliz cincuenta años, Lidia! ¡Feliz cincuenta años, Lidia Burrugarra! ¡Y de puro corazón! ¡De puro corazón, Lidia! ¡Feliz 50 años! ¡Cáños al balón! ¿Puedes ser al futbolista? ¿Puedes ser al futbolista? ¡Vamos por los guerreros! ¡Vamos por los guerreros! ¿Puedes ser al futbolista? ¿Puedes ser al futbolista? ¿Puedes ser al futbolista? ¿Cómo por los guerrilleros? Las buenas que te hacía, las buenas que te hacía Hoy lo estará recordando, hoy lo estará recordando La pura guacha, la pura guacha La pura guacha, la pura guacha Para la cena de guitarra Pérez Guitarra Pérez, arriba Hey, hey Noche de alegría Qué bonito De mi lado de Cristal, de mi lado de Cristal Esto se le interesa, esto se le interesa Hola no me importa, hola no me importa Si te pides bien con mi amor Cada vez que te pides, cada vez que te pides Que tú te acordarás de mí, que tú te acordarás de mí Cada vez que te pides, cada vez que te pides Qué locones que te pides, qué locones que te pides Qué bonito sea Aria, Chicago, Aria, Gran En tu cuerpo ya tengo olvida Pero mal con la guacha Qué rico me derretta ¡Voltecita! Aria, Chicago, Aria, Gran En tu cuerpo ya tengo olvida Pero mal con la guacha Qué rico me derretta ¡Voltecita! ¡Voltecita! Aria, Chicago, Aria, Gran En tu cuerpo ya tengo olvida Pero mal con la guacha Que rico me derretta ¡Voltecita! Vamos zapateadito ¡Qué rico! ¡Y la guacha! ¡Y la guacha! ¡Y la guacha! ¡Y la guacha! ¡Voltecita! ¡Voltecita, patecita, patecita! ¡Y la palma! ¡Y la palma! ¡Y la palma! ¡Salud Lidia! ¡Felicidades Cristo veras! Feliz 50 años Lidia ¡Lidia! Dame la cintura, la cintura, la cintura Dame la cintura, dame la cintura Que bárbaro por Dios, la gente como baila